¡Ah! ¡El drama! ¡Esto va a estar cerrado! ¡Despide el castor! ¡No lo echaste a perder, ardilla! ¡Otra vez oigo! ¿Tanme? ¡No lo... ¡Era CDS! Cuentos de Melanie Watt Hoy presentamos... El Daño de Lago Me encanta afilar Montones, montones, amontonar Nadie me podrá parar Si una pilata que me va a dar ¡Una pilata que debo afilar! ¡Al frente, al frente! Tengo agua en el oído Vamos a ver ¡Allá voy! ¡Qué suerte! ¡No puedo escucharte bien! ¿Qué? ¡Dije que se fui! ¡Nada! ¡Trabajo! ¡Careza! ¡En este momento! ¡Méstor! ¿Y por qué? ¿Estás despidiéndome? ¡Adiós! ¡Arivederci! ¡Abur! ¡Y a su casa! ¡Me despidió! ¡No! ¡No! ¡Me deshice de la ardilla horrible por ti, mamá! ¿Estás orgullosa de mí? ¡Da igual! El nuevo acomodador hará un trabajo mucho mejor Seguro ¡No lo eches a perder! ¡Sí!